El director de cine colombiano, Óscar Ruiz, compartió con los estudiantes del Poli su más reciente producción, Los Hongos, película ganadora del premio especial del jurado cine más cineasta del presente en el Festival Internacional de Cine de Loncarno en Suiza. Los Hongos es una película que sucede en la ciudad de Cali, la amistad de dos amigos que están unidos por la misma pasión del graffiti y del arte urbano. Tenemos el poder en los colores, en los ajerosoles, los pinilos, los rodillos, entonces no nos pongamos a pelear tanto, qué es lo que somos, qué es lo que vamos a hacer contra Babilonia. Se llama Los Hongos porque se explora un poco el sentido literal del término seres vivos que surgen en contextos de descomposición. La película en realidad habla sobre estos jóvenes que son una especie de hongos como la vida que está ahí fluyendo en medio de las dificultades. Calvin, Raz y Ángela, actores principales del largometraje invitaron a toda la comunidad y contaron sus experiencias durante el rodaje de la producción. Los invito a que vengan este 25 de septiembre, a que se vean la película, es una película del pueblo, hecha para el pueblo. Soy Raz, un grafitero, un artista de la calle, un skater. Mi personaje es Angelito, los quiero invitar a todos para que vengan a ver la película, se estrena en Cines Colombianos el 25 de septiembre, es una película hecha con mucho amor. Al conversatorio que se llevó a cabo en el Auditorio del Bloque K asistieron profesores y alumnos de medios audiovisuales de nuestra institución.